Música Molinalá que es partidiana orgullosa de la cajita que ha puesto el nombre de Guerrero en lo más alto a nivel nacional e internacional. De una cajita que con sus dibujos laqueados da testimonio del enorme talento de las manos guerrerenses y que nos recuerda en todo momento nuestras raíces y nuestras tradiciones. Porque siempre decimos, lo que está hecho en Guerrero está bien hecho. Yo soy Camilo Pérez Mancilla, originario de Orinalá Guerrero. Cuando yo empecé a trabajar mi artesanía aprendí un poco de mis padres, aprendí un poco de mis tíos. Pero lo importante es que a mí me gustó, me llegó al corazón la artesanía y por eso desde 13 años empecé a elaborar artesanía. Tengo 63 años y hasta la vez quiero ser artesano, quiero seguir dibujando, quiero alzar un poquito el renombre de nuestra artesanía de Orinalá. Mi nombre es Ramón Franco Pérez, originario de aquí de Orinalá. Soy un artesano que proviene de generaciones en generaciones. Empecé a trabajar de 12 años. Todo nos ha costado, pues ahora sí, un esfuerzo enorme, esto de la artesanía. Pero más sin embargo, la vamos llevando, haciendo mejores trabajos, salir a concursar a diferentes partes, poner en alto nuestro estado de guerrero. Pues es un trabajo de donde nos da de comer. De ahí estudiaron mis hijos y de todo de la artesanía hice mi casa. Y por eso le tengo mucho amor a la artesanía y a nuestro estado también, porque aquí solamente se da en guerrero. La madera es un árbol, se llama linaloé. Ese árbol se da nada más aquí en nuestra región. Bueno, una cajita más o menos fina, como un mes y medio, para hacer una cajita bien hecha. Cada artesano tiene el diferente modo de pintar las figuras. Y mis artesanías han ido a Francia, han ido a Alemania, a Estados Unidos. Hemos sacado premios nacionales. Esas piezas solamente las compran en España, en Alemania. Se han llevado artesanías de nosotros allá. Lo hecho en Guerrero está bien hecho.